Hola familia, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Hoy día estamos a día viernes 9 de abril, cuando son las 8 y media de la noche. Estamos en un lugar que ha significado el esfuerzo por años de todos nosotros en esta comunidad. Estamos aquí, en nuestra residencia ACOGE, y queremos hacerles partícipe a ustedes de nuestra alegría. La alegría de mi esposa, la mía y mis hijos que están acá, la alegría que están filmando, porque queremos mostrarles algo súper bueno, y Verónica les va a dar una pequeña introducción de eso. Sí, familia, qué gusto, qué gusto de vernos. Realmente estamos muy emocionados, porque hoy día tenemos algo muy especial para nuestros niños. Tenemos el lugar donde ellos van a estar seguros, donde van a poder dormir y descansar, un lugar donde van a estar protegidos, y ¿saben qué? Son los dormitorios. Así que queremos mostrarles esta primicia a ustedes, porque todos nosotros somos parte de esto. Hace poco rato, se fueron los maestros que armaron la mitad de las camas. Tenemos para mostrarles algo lindo, un sector de los dormitorios. Así que, vamos con nosotros. Pásenlo. Vamos. Bienvenidos al dormitorio de los niños de residencia ACOGE. Hemos traído hoy día todo lo que son los mobiliarios de este dormitorio, que Verónica se los va a explicar, porque cada cosa tiene un momento y un lugar específico. Sí, familia, miren, acá tenemos las camas. Las camas las mandamos a hacer con dos baranditas para que los niños no se caigan, y los clósetes lo hicimos de diferentes colores. Ya tienen una muestra. Para que ellos puedan, ¿verdad?, tener su espacio propio. Aquí arriba vamos a ir los pañales, la ropa interior, sus juguetes, los zapatos. Realmente está precioso. Miren, voy a mostrarles acá también este detalle. Aquí, para que ellos cuelguen su ropita, su ropa, aquí le vamos a colgar la ropa, y abajo pusimos para que estén los zapatos. Esto está muy, muy lindo. Hecho con excelencia para ellos y con mucho amor. Realmente. Así que estamos muy emocionados. ¿Se dan cuenta? Y vamos a tener 18 niños, 18 muebles, 18 camas. Para ellos, ya hay alguien que nos donó los colchones, así que queremos animarla porque los vamos a necesitar pronto. Y así, varias cositas. Y tenemos también una amiga de Estados Unidos que ya también nos regaló las sábanas, cuadraditos de lana, que hay personas que lo están haciendo. Muchas cosas. Tú eres parte de esto también. Estamos realmente emocionados. Porque esto sabemos que es un sueño que nació en el corazón de Dios. Y también queremos aprovechar de honrar la vida de alguien que forma parte de nuestra comunidad, que es nuestro querido José Arreagada, que él hizo estos muebles con personas que trabajan con él, con mucho amor, con mucha delicadeza. Sin duda alguna, familia. Esto es el inicio de comenzar a implementar todo lo que son los muebles de nuestro hogar. Acoge, nuestra decencia para niños acoge. Nos queda mucho trabajo por delante, ¿verdad? Nos queda todavía la cocina, el comedor. Nos queda la oficina administrativa. Nos queda implementar los baños. Hemos avanzado mucho en varios temas. No se nota mucho el avance porque ahora es cosa más detalle. Sin embargo, te puedo decir que durante todo este tiempo de pandemia, y mayormente en los últimos meses, hemos trabajado mucho en este hogar para llegar a feliz término el sueño y el anhelo que entendemos que es del corazón de Dios, que nos los encargó a nosotros como iglesia cristiana en la viña de Puerto Montt, a través de nuestra fundación Pura Vida, porque yo creo y elijo pensar que Dios sabía que íbamos a tomar esto como un encargo serio y que íbamos a ser tremendamente responsables para cumplir con lo que Él anhelaba que pudiésemos hacer. Bien, familia, un gran abrazo a todos ustedes. Que Dios nos bendiga y que Dios también nos provea para seguir adelante que esto es un encargo de Él en nuestro corazón. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad contándoles alguna otra novedad que Dios está preparando para nosotros. Bendiciones y nos vemos.